El próximo martes 28 de junio nos vamos a estar presentando, bueno los alumnos de Tu Telewatch y les van a dar un concierto en el Auditorio Alberto López del Centro Cultural Tamaulipas a las 4 de la tarde. Gracias a Dios los boletos ya se agotaron de ese concierto y esperemos y toda la gente que nos compró y que nos solicitó el boleto asista y en ese mismo día va a estar el concierto de un servidor a las 7 de la noche en el mismo lugar. El concierto va a ser de música popular, ya sea Juan Gabriel, Alejandro Fernández, Sonora Santanera, etc. Los invito atentamente, boletos todavía en existencia, en taquilla va a haber ese día o se pueden comunicar conmigo al 834-144-7900. Ahí pueden pedirme boletos o ya sea por mi página oficial que es Néstor Corona Tenor. Ahí vamos a estar ofreciendo boletos para el concierto de las 7 de la noche. El costo de los boletos del concierto de Néstor salen en $70 pesos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!